¡Hey! ¿Cómo están mis gorilones soviéticos? Yo soy Luigi y esta vez estamos de vuelta con un nuevo videoaxo. El día de hoy armaremos una batalla campal entre los original gangsters, los OGs, los Black Knights de la vida de Fortnite contra los güeyes que identifican que todo es nostalgia y pueden dejar tanto los viejos tiempos como a sus exnovias atrás. Así es, hoy vamos a ver y a llevar un análisis sumamente complejo. Es broma, escribí el guión en cinco minutos. Sobre qué capítulo ha sido mejor, si el uno o el capítulo dos. Recuerden que pueden usar el código gorila soviético con doble L en la tienda para tener tremenda tula y seguirme en mis redes sociales que están apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con los madrazos. Vamos a ir rápido y sencillo. Los pases de batalla del capítulo uno son tremenda joyita, excepto el de la temporada nueve, ese está bien culero y nadie lo quiere. Así es, chinga tu madre, temporada nueve apestosa, te me hiciste eterna y solamente quería que acabaras. Pues mira, la neta tenemos skins bien facherísimas como el banano, el güey que monta una llama, al Grefg y al Omega. Y muchas más, te puedo hacer aquí una lista de diez minutos sin ningún problema. Y por el otro lado solo tenemos a un gato mamado, una gelatina Dani de mora azul y un güey que no puede ahorcar su ganso porque pues se le pone dorado, ¿no? Y ya tampoco hay bailes tan mamalones y aparte las skins secretas ya no son tan secretas y son un hashtag ad del tamaño del mundo. Nada más no lo ponen en la pantalla porque creo que tienen un poquito de vergüenza, ya que todos sabemos que a Epic Games le fascina el dinero. Aquí es el primer punto y se va a ir para el capítulo uno. Mapa, sin miedo al éxito papá, me aviento a decir que el mapeado nuevo, bueno que ya no está nuevo ¿verdad? Ya llevamos un año en él, del capítulo dos es cien veces mejor. Está mejor distribuido y no tienes que echarte un viajesote de diez minutos para llegar a encontrarte con alguien o para llegar a una ciudad y por fin poderte agarrar a pichazos. No creo. Aparte de que tienes muchísimos puntos de interés si a ti lo que te gusta es morirte al principio de la partida. Máico mamá huevazo, tú maldita mamá mierda, tú no hay... Y pues estos son los lugares míticos donde si sobrevives pues todos te la van a pelar porque vas a salir con una tremenda arma y un perro lutazo. Y ya también si eres una rata constructora que le encante el competitivo, pues no tienes zonas estúpidamente inaccesibles cuando estás rotando a medio endgame. Solamente Stark, ¿no? Pero segurísimo que el papi Galactus se lo va a reventar al final de la temporada. Punto para el capítulo dos. Eventos en vivo. ¿Qué sería Fortnite sin un buen evento en vivo? No lo sé, tú dime. Pues así es compañero, sería Fortnite capítulo dos. Porque en efecto, mi estimado, en este último capítulo no ha habido eventos buenos. Solo el concierto del Travis Scott, pero pues no es parte de la historia y tenían que quedar bien con el Cactus Jack. Entonces, esa cosa nos vale madre. O sea, se pasan de lanza porque la primera temporada que fue más larga que estar esperando el recreo para por fin poder salir a mear no nos dieron nada de eventos. No salió ni... yo que sé, algo... un fuego artificial. Y el de la temporada dos, ese estuvo bien culero. Quien diga lo contrario, compa, nos podemos agarrar a madrazos sin ningún problema. En cambio, en el capítulo uno, presenciamos a los Power Rangers Dinotrueno dándose un buen tiro con el Mike Wazowski y luego también vimos a siete güeyes intergalácticos chingarse una bola de luz con un meteorito que trajeron del pasado modificando el espacio y el tiempo. Así que en eventos, el punto se va para el capítulo uno. Vamos a hablar de la comunidad. Aquí es un tema complicado, un tema que a todos nos llega al corazón, un tema que a todos nos pone muy tristes. Lolito, ¿dónde estás, güey? Ah, no, espérate. Ese güey sí regresó. Pero bueno, ¿Ninja? No, pues ya no, ya no está, güey. Y bueno, no es el mismo. Tofu, Tefue, pues tampoco. Aidan, pues no mames, ya no juega. Y la verdad, la comunidad ya no es como antes. En el pasado, todos amiguitos sacándose partidazas, viendo videos de solo contra squads, jugadones y gente cumpliendo desafíos imposibles. Y ahora, si eres malo jugando, te tratan como una basura. Y si eres buenísimo, pues también te van a tratar como basura. O sea, al Chile Fortnite es el único juego en el que si eres bueno te van a tratar como basura. Y pues la comunidad se ha vuelto bastante tóxica. Y la creación de contenido para echar el YouTube en Chile, pues ya está muy cabrón. Porque, no manches, Epic, antes teníamos contenido para dar y regalar. O sea, si había una palomita en el árbol de Alameda Aullante, te podíamos sacar una teoría increíble. Y pues ahora, con suerte, se te viene una idea a la cabeza. Y pues, la neta de algo tenemos que comer. Aquí le voy a dar el punto al capítulo 1. Skins locochonas. Así es, compadre. Las skins tryhards nos la pelan. Nadie quiere esas cosas. Por eso, vamos a ver las skins locochonas, psicodélicas, extrañas, exóticas. Las que cuando te las pones, todos te dicen... Madres, que asco. Tienes gustos bien culeros. Y así es, mamá. Ese soy yo. De primeras, podría decir a la mierda el capítulo 1. Aquí tenemos al arbustín. Pero, no solo tenemos al arbustín. Tenemos al pájaro gordo este, que se me olvidó su nombre. Tenemos a la mamá Coco. Vamos a tener el alimento más comido en todo México. El maíz este... Facherísimo. A la changa esta legendaria. Y skins mamadísimas como Venom. Al Risas. A Kylo Ren. Y, como dije antes, podría seguir haciendo una lista inmensa de esto. En el capítulo 1, pues, la verdad, si hay alguna que otra skin que se podría dar un buen tiro con las que acabo de mencionar. Como el batracio borboteante, el pollo pepe, el helado ese sonriente. Pero, pues, nada más son tres contra un perro ejército entero. Entonces, este puntazo de las skins locochonísimas se va para el capítulo 2. Jugabilidad. Capítulo 2. Experiencia de gente pendeja. 100 veces mejor jugabilidad que el 1. Y antes de que me venga el güey llamado FuckFortnite2, todos mis amigos odian el capítulo 2, a decirme... Jódete Fortnite2, todos mis amigos odian el capítulo 2. Todo era mejor en el capítulo 1. Déjame decirte lo que pasó en ese entonces, si es que no te acuerdas. Lootlake. Estorba mucho. Te mueves muy lento. Salen los brutos. Muy castrosos. No me dejan construir la torre Eiffel que quiero construir. Bueno, salen los aviones, ¿no? Asco de vehículo. Solo atacan de lejos y hacen mucho daño. No les puedo hacer nada. Bueno, ponen los bolonchos. No mames, Epic Games. ¿Acaso tienes caca en la cabeza? La gente solo huye en ellos. Pero aquí... Pausa. Tengo que decir algo. Estaban... Estaban... Chidos porque te sentías Spider-Man y eso sí estaba fachero. En resumen, todos los objetos que ponía Epic... Pues eran horribles o estaban muy OP. O de plano, no servían para nada. Algunos estaban buenos, pero pues ya conocemos a los amiguitos que juegan este videojuego, ¿verdad? Y pues... Nada. Para ellos, estos objetos solían cagar la experiencia. La mera neta, mano. Por lo contrario, ahora puedes echarte el triatlón olímpico cuando nadas, creerte Toretto si quieres y echar una competencia de drifting con los panas, o echarte un pescadito asado en la tormenta. Todo se siente mucho mejor pensado y hecho para que todos se puedan divertir. Excepto con el skill-based matchmaking. No sé a veces si estoy jugando una pública o estoy jugando la ronda 2 de Dreamhack Europa. Entonces, aquí le vamos a dar punto al capítulo 2. Eso sí, algunos objetos más destructivos y desbalanceados, pues no estarían nada mal. Pero, ojo, solo en partidas públicas. Porque también algo que hicieron muy bien en este capítulo con la jugabilidad es que dividieron el loot pool, o sea, los objetos que hay dentro del juego, de partidas públicas con los de competitivo. Eso se agradece demasiado. Finalmente, el marcador queda 3 a 3. Y los que decidirán quién se lleva el premio a mejor capítulo son ustedes. En la caja de comentarios, el que me convenza más, el que me dé buenas razones y no sea 100% nostalgia, pues se va a llevar que su comentario esté fijado para la eternidad. Y ese capítulo será el ganador y ya está, no se va a hablar más del tema, a menos que me dé hambre. Así que nada, espero que les haya encantado este video. No olviden de dejar su like, suscribirse para más contenido en este canal. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.